Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video del curso de electrónica básica. En el día de hoy miraremos qué es resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica es la posición que hace un determinado material al paso de los electrones o al paso de la corriente. Para entender mejor este concepto vamos a mirar esta gráfica. Vamos a suponer que tenemos un tanque lleno de agua al cual está instalado un tubo de bastante diámetro. Si nosotros quisiéramos reducir el caudal del agua que circula por este tubo, ¿qué tendríamos que hacer? Sencillamente poner un tubo más delgado. En ese caso nosotros estaríamos creando resistencia. Estaríamos mermando la presión del agua que va por este tubo grueso y estaríamos mermando la cantidad de agua que va por este tubo. De tal manera que si nosotros por ejemplo tuviéramos 800 litros de agua aquí, acá en este otro tubo tendríamos por decir 100 litros. Entonces estamos mermando la cantidad de agua y estamos mermando la presión del agua. De igual manera es la definición de resistencia eléctrica. Vamos a suponer que tenemos una fuente de voltaje la cual nos da 12 voltios y 10 amperios. A esta fuente de voltaje tenemos conectado un conductor como puede ser un alambre de cobre. Si nosotros necesitáramos reducir este voltaje y esta corriente, sencillamente a este conductor le vamos a instalar una resistencia. ¿Qué va a ser la resistencia? Se va a oponer al paso de estos electrones. Por consiguiente acá vamos a tener menor voltaje y menor corriente. Si nosotros tenemos 12 voltios 10 amperios, acá dependiendo del valor de la resistencia nos va a mermar. Por ejemplo, puede ser que tengamos 5 voltios y puede ser que nos salga 2 amperios. Esa es la función principal de una resistencia. También debemos saber que la resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra omega. De esta manera hablamos por terminada esta definición de que es resistencia eléctrica y los sigo invitando a seguir viendo los videos de este curso, curso de electrónica básica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!